TxJ Master Superstorm Todo quedó bello Tú sabes nena más bello Sale a la calle a vacilar Sube, escucha mi voz Y te atrae, ajá Te quedaste plasmado en lo más violento Yo sé que te sigues en celo Yo traigo mi Mi violento sway Que te hace matar en el flow Liga, movimiento Tú ya sabes Yo sé que le damos like TxJ Master Superstorm Y me sube al Instagram Con mi Barbie Le gusta todo el momento Rosa, mucha rosa Rosa, roja Roja, rosa En el Jardín Mucha rosa Tú eres la nena Que yo buscaba Que le pone A la edition Full Girl Tú sabes una guía Le gusta janguear Le gusta maquillese todita La uña Bien bonitas Y su maquillaje Andamos en un viaje Lejos De tu planeta Ya tú sabes Juega Juega en la Discoteca Y tú Guayándome Me Me Fumando un creepy Con muchas amigas Y salimos A fumar Eso En el Jardín Rosa, rojas Rosa, rojas Rosa, rojas Tú me tiras Roja, rojas Cuando pasamos En el Paco Escuchando Algo rico Se queda en tu corazón Así de romántico Mucho flow Salimos Como el superstar Estrella Rico Don't forget Pretty 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 Gracias por ver el video.